San Juan Diego Radio presenta su programa, Aprendiendo a Amar al Amor, con Adela Cruz. Prepárense para recibir cápsulas de luz y fe, que transformarán su cuerpo y alma a través de la guía y la luz de nuestro Señor. Queda con ustedes, Adela Cruz. Muy buenos días, feliz jueves para todos ustedes. Espero que este día estén llenos del amor a nuestro Señor. Que es sobre todo Jesús, Eucaristía, que hoy es nuestra oración más elevada de acuerdo a la iglesia y porque es jueves eucarístico. Y por ello vamos a hacerle una oración en este momento, con todo el corazón, con poner el espíritu en esa presencia de su custodia, de su sagrada hostia, de su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, veniste para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Junto con el Padre y el Espíritu Santo, nos formaste en el vientre de nuestra Madre y nos llamas a amarte por toda la eternidad. La vida, el más valioso de tus dones, está siendo atacada, sumamente atacada. Pareciera que todo está en crisis, desde antes de que nazcamos hasta el final de nuestros días. Pero confiamos en ti, que nos acercas más a tu presencia real en la Eucaristía y que estás todos los días vivo, presente en ella. Desvanece la oscuridad de la cultura de la muerte, porque eres la luz que brilla en la oscuridad y la oscuridad no podrá vencer tu luz. Por el poder de tu presencia eucarística, ayúdanos a defender la vida de cada ser humano en cada etapa. Transforma nuestro corazón para que proteja y atesore la vida de todos aquellos que son indefensos. Porque tú, Señor, eres Dios, ahora y para siempre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a buscar las diapositivas para darle continuidad a nuestra pasada cápsula, la interacción entre el alma y el cuerpo. Hoy vamos a terminar esa parte tratando de darle la mejor explicación posible. pero espero podamos alcanzar a llevar a cabo una respuesta al llamado de nuestra madre para hacer una sanación, una terapéutica espiritual a toda esa etapa de lo que fue nuestra concepción y la gestación en el vientre de nuestras madres y también la sanación a la vez de nuestros hijos a través de esta respuesta que va a hacer feliz a nuestra madre y que solo la vamos a hacer en oración. Es un regalo del cielo a tener este trabajo y este proceso tan sencillo que a nivel espiritual nos puede ayudar mucho a sanar toda esta etapa de la concepción, todos los impactos que han tenido en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar y también en la manera de enfermarnos. Bueno, pues voy a subirles el PowerPoint y le voy a adelantar a donde nos quedamos la semana pasada. Esto lo vimos, vimos que la segunda estación de la que nos explica Santa Hidalgarda pues puede llevar una psicoterapia de sanación desde el vientre materno porque la primera quiero aclarar que vamos a profundizar más en las formas y las maneras, los procesos en los que la iglesia nos ayuda a través de todas las enseñanzas que tenemos para poder hacer una sanación de todo lo que es nuestra línea intergeneracional y así en ese proceso que sobre todo se ampara en el proceso del perdón por todos aquellos vicios que fueron practicados por nuestras generaciones y por los cuales no pidieron ellos mismos perdón o bien por aquellos vicios a los cuales otras personas los se vieron afectados por otras personas pues aquí después vamos a hacer esas oraciones pero en esta vamos a explicar lo de esa segunda etapa y va a quedar, va a abarcar la oración que vamos a hacer todas estas dos estaciones la de antes de que llegáramos a la vida el estado de los vicios que estaban afectando a nuestros padres a nuestras generaciones así como la concepción y la gestación bueno, el embarazo esta va a ser una psicoterapia de sanación desde el vientre materno voy a hacerlo un poco más grande para mí pues tenemos en esta estación estos vicios que creo que ya se los había leído en la semana pasada cuáles se adhirieron cuáles los diablillos estuvieron tentando siempre alrededor de nuestros padres de nuestra madre especialmente acechándola con los vicios de lo que es la gula de lo que es la estrechez del corazón o sea, un corazón endurecido la falta de una religiosidad sana de un proceso religioso no falso sin conocimiento también la falsedad la división la amargura la voluptuosidad y el ateísmo tenemos las virtudes contrarias para ahorita que nosotros ya tenemos ese conocimiento conforme al tratamiento que nos va a dar Santa Hidalgarda cómo poder este contrarrestar todos aquellos vicios que fueron inducidos en nuestras personas y pues cómo ejercer de acuerdo al tratamiento con citas bíblicas con salmos lo que es la generosidad la nobleza la piedad la devoción la verdad la lealtad la paz el gozo la bienaventuranza la felicidad la discreción la moderación la salvación la salvación en lugar de ese ateísmo o estas dudas que se tuvieron ¿verdad? entonces nos fuimos a lo que fue la columna vertebral y todas las regiones en las cuales a través de de todos aquellos vicios fueron afectados por síntomas y órganos afectados por aquel por aquello es lo que nos explica en sus visiones Santa Hidalgarda de Vingen ¿no? este creo que leímos esta que por medio de las circunstancias que rodean a los personajes que están entrando en escena durante esas etapas de nuestra vida nos va señalando todas las perturbaciones fisiológicas originadas por esas influencias negativas de los vicios cuando ella se expresa simbólicamente hablando de fuego bichos gusanos pozos oscuros y se refiere a las realidades tan concretas que cualquier médico no debe de tener ninguna dificultad en identificar como es el fuego que se corresponde con inflamaciones los insectos o los gusanos que están relacionados con las infecciones que nos que nos atacan los pozos llenos de gases que es de azufre que evocan las malas digestiones y los desequilibrios de la flora intestinal todo lo que se refiere a lo que comemos en el lo que afecta el estómago el colon ¿no? el intestino grueso el intestino delgado entonces así el alma se aleja cada vez más de las virtudes y las tinieblas se espesa se espesa nos quedamos en esta ya recordé en las tablas siguientes les vamos a enumerar por color conforme lo pueden ver aquí el rosita el naranja el limón el verde limón y el azul y el amarillito que es el coxis los deseos todo lo que es la región este íntima del hombre y de la mujer la región sacra que es el la tendencia al control el querer controlarlo todo la región lumbar que es el sentirnos sostenidos fortalecidos la región torácica que conlleva todo lo emocional la región cervical que es la fuerza y la fuente de la energía de la persona en su cuerpo entonces vamos a ir viendo cada número de vértebras el número de vicio opresor el número de todo va a llevar la afectación al factor mental de pensamientos emociones y sentimientos vamos a ver cuáles fueron los órganos afectados y la sintomatología fisiológica que se está padeciendo es importante para el diagnóstico del tratamiento poder realizar durante el proceso psicoterapéutico de sanación la identificación de los vicios ¿sabe? cada uno puede tenemos el número de vértebra y el vicio como lo vimos en las tablas anteriores los vicios que les enumeré los pueden regresar ustedes mismos a ver aquí no se me quiere regresar pero bueno vamos a ver por vicio y por ¿quién sabe qué está sucediendo? que se me regresa nada más para enfrente déjenme ver ahí está los vicios anteriores que estuvimos acá hablando este me gustaría que los anotaran para que supieran cuáles son porque allá más enfrente no los van a ver de acuerdo a la parte que se vio afectada por el vicio pero vamos a tomar por ejemplo para que vayamos explicando el amor a las cosas mundanas si en esta etapa de la vida la vida antes de la vida que nuestros padres tenían ese vicio que se puede decir que no hay ser humano que no lo tenga por eso yo les recomiendo que si es importante aceptar que todos nos vemos afectados por los 35 pares de vicios con mucha humildad lo tenemos que reconocer aún tal vez ni siquiera lo hemos reconocido bueno este y abriéndonos a la oración y pidiéndole al señor que nos ilumine que en meditación a través de su palabra y a través de esto que nos nos hizo llegar a través de esta gran doctora de la iglesia nos abra verdaderamente la memoria para poder ver en nosotros la necesidad de que de que tenemos que sanar esa parte este ahora que lo estamos vamos a ser conscientes de ello ¿no? bueno nos vamos a ir a las otras tablas para explicarles cómo es que se va a sanar por ejemplo el vicio del amor mundano ¿no? ¿cuáles son los órganos correspondientes a esta vértebra que es la C1? bueno todos los órganos que se han visto afectados o que podemos tener afectados hoy por hoy son problemas con los ojos los nervios ópticos suprarregional para todos los órganos cosas que nos sucedan a nivel cerebral a nivel cerebro los síntomas que pueden presentarse son problemas de vista dolor de cabeza nerviosismo insomnio gripes hipertensión arterial crisis de ansiedad miguelos migraña pérdida de memoria cansancio crónico vértibros vértigos y mareos por ejemplo el vicio número 2 lo pueden regresar lo quiero que los tengan anotados también se ve todas estas vértebras que son los primeros vicios que adhirieron desde antes de nuestra vida porque estaban en el hogar estaban a niveles este materno y paterno todos estos son los de las cervicales y aquí podemos ver todos los síntomas fisiológicos de cada uno por ejemplo si yo tengo problemas en la piel en el cuello en todo lo que es la musculatura del cuello hombros problemas en los hombros y amígdalas cuáles son los síntomas fisiológicos problemas cutáneos extrema laringitis angitis dolor de garganta amigdalitis tosferina laringo tracheo broncritris dolor de hombros tortícolis tortículos tortícolis dolor de brazos codo de tenista todo lo que es de los hombros hacia arriba en el C7 entran enfermedades de tiroides está en la glándula glándula tiroidea en el vaso enfermedades de tiroides depresiones angustia enfriamientos crónicos irregularidades del sistema linfático insuficiencia hinchazón del vaso formación y desgaste glóbulos de sangre en vaso yo les recomiendo que ustedes investiguen la anatomía de su cuerpo por ejemplo si esto tienen aquí este angustia depresiones enfriamientos nos vamos al al vicio que es el número 7 y es alegría maligna indiferencia espiritual cinismo y después vamos a ver las tablas donde habla del grupo porque aquí no los puse todos pero hay un grupo de bastantes vicios atraídos por este que les puedo decir alegría falsa o sea que se pudiera llamar una euforia y una indiferencia si ahorita yo ya tengo un proceso de conversión supongamos que yo verdaderamente me cuesta trabajo reconocer que yo tenga ese cinismo y que yo tenga esa indiferencia espiritual sino al contrario estoy trabajando mucho en mi proceso espiritual yendo a retiros haciendo apostolado soy de misa diario pero me y ya tengo ya he practicado la virtud contraria lo que es aspiración a Dios y deseo de Dios bueno porque entonces sigo con enfermedades de tiroides con depresiones con estas irregularidades que nos está hablando con esos síntomas síntomas fisiológicos bueno para ello es como aceptar como humildemente que quizá yo tuve que Dios me permita ver que en mi en mi proceso desde que mis padres antes de que me tuvieran ellos tuvieron este tipo de vicios fuertemente y me vi afectada a nivel fisiológico por ellos antes estaban listos como para abarcarme para hasta echarme en mi salud eso es lo que yo estoy comprendiendo del tratamiento que tenemos que hacer aquí se requiere de verdad mucha capacidad de discernimiento y de análisis para poder llegar a pues a la práctica de lo que en el tratamiento integral nos da Santa Hidalgo si vemos la siguiente ya aquí este partes de la lo que se llama la columna cervical que son los números T y las vicios y las virtudes la 8 la 9 el 10 pues vemos por ejemplo que los órganos que se vieron afectados con el vicio número 8 que es el antebrazo muñeca manos dedos esófago tráquea vasos coronarios y los síntomas fisiológicos enfermedades del hombro dolor y entumecimiento de antebrazos y de manos muñeca dedos dolor de hombros dolor de corazón angina de pecho aquí cada uno puede ir identificando su síntoma y su órgano correspondiente al síntoma así como el vicio que hay que trabajar los vamos a ir haciendo los tratamientos que nos da santa y delgarda si dios nos permite de cada vicio y yo creo que es importante porque yo ahora ya estudiándolo todo esto de verdad creo verdaderamente que haciéndolo puede si dios lo permite y si estoy sumergida en la voluntad de dios y es para su gloria mi salud irnos sanando como nos lo explica santa y delgarda el t2 que es el corazón inclusive sus válvulas y músculos vasos coronarios que es el vicio número 9 nos los síntomas que nos podemos tener es dolor de corazón insuficiencia cardíaca arritmia cardíaca fibrilación cardíaca trastornos cardíacos funcional arritmias enfermedades cardiovasculares en el vicio número 10 son los pulmones los bronquios las pleuras los tórax pechos y en los síntomas pulmón y sus enfermedades problemas de pecho bronquitis pleura vámonos aquí por ejemplo a ver cuál fue el vicio 10 que para la otra voy a tener el libro aquí al lado porque no me lo traje pero por ejemplo el vicio 10 estamos hablando de irreligiosidad impiedad la virtud que quizá ya hemos estado practicando desde nuestras conversiones pues es la piedad que es la oración y la devoción a la oración y a todo lo de Dios entonces aquí es ver que si yo mi persona tiene estos síntomas y estos órganos afectados pues hay que ser humildes y hacer el proceso del perdón de todo lo 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 que es mi madre mi padre este y mis ancestros sí espero que me vayan entendiendo y yo creo que como les había dicho que íbamos a hacer una sanación especial espiritual una terapéutica especial pero no nos va a dar el tiempo prefiero no ir con prisas para hacerla la hacemos el próximo lunes aunque este pues voy a cambiar la el título de de la cápsula porque ya le había puesto este la terapéutica espiritual para la etapa de la concepción y la gestación pero como les digo no tengo algo así como que tenga que salir a fuerzas lo que yo trato de presentarles para el día de hoy y me puedo adaptar porque es mejor que una oración tan importante como la la que pues va a quedar para el próximo lunes este este haga despacio aunque nada más ese día hagamos la pura oración que es lo que creo que el Espíritu Santo me está poniendo por delante bueno pues el número de vértebra la T4 y el vicio es el 11 que los órganos correspondientes afectados fueron la bilis la vesícula biliar los conductos biliares padecimientos pues aquí lo pueden ustedes ver si están en sus casas si están viendo estas tablas pues pueden hasta tomar refotos y con calma detenerlo para irlo leyendo y ir viendo cada parte de cada vértebra y cada vicio y órgano correspondiente afectado así como los síntomas que se presentan por ejemplo vemos el vicio número 13 que afectó la vértebra T6 es estómago gastroenteritis los síntomas gastritis colitis enfermedad de Crohn síndrome del intestino irritable diarrea o estreñimiento flatulencias trastornos digestivos la el vicio 14 que afectó la vértebra T7 que es el páncreas y el dodueno el órgano enfermedades pancreáticas hígado vesícula biliar vaso gastroenteritis gastritis colitis etcétera bueno yo aquí lo que me gustaría dejarles bien bien claro lo pueden ustedes ver después y analizar porque cada uno nos da el Espíritu Santo el propio proceso no es ninguna persona que pueda darte la solución sino te puede acompañar como lo hago yo ayudarte a discernir y acompañar en tu proceso de sanación pero es el Espíritu Santo solo Dios solo a través de los procesos que nuestra fe nos invita nunca dejando ningún tratamiento médico así de impulsivamente porque si ya hemos llevado un tratamiento médico para los diferentes enfermedades que se nos han presentado no quiere decir que tengamos que hacerlos a un lado tenemos que tener mucha prudencia y los tratamientos médicos claro que son efectivos en muchos casos pero esto nos puede ayudar desde otra área del tratamiento que nos da Santa Hidalgarda y que no va a afectar para nada el tratamiento médico a través del recorrido que hemos realizado desde la cápsula 20 sobre el impacto en nuestro ser integral del factor mental de pensamientos emociones y sentimientos de nuestra madre en los órganos que se nos han afectado y la sintomatología fisiológica que padecemos derivado de nuestra concepción y gestación podemos ya ver la importancia de no sólo buscar la sanación del vínculo materno paterno a nivel de la psicología pues así nos cerraremos a los impulsos y dice no sólo no quiere decir que yo me esté atreviendo a decir que una terapia psicológica no esté funcionando puede estar funcionando pero no sólo quedarnos en ese nivel pues nos estamos cerrando a los impulsos y a la fuerza que desde el Espíritu Santo unido a la divinidad y a lo celestial puede sanarnos puede integrar nuestro proceso de sanación y si les hago hincapié que es sumamente importante que si estamos teniendo algún tipo de terapia psicológica no sé si ya se los habría dicho en otra cápsula pero lo vuelvo a repetir a mí me gusta que llegue un paciente que me pregunte cosas sobre mí misma y sobre mi fe porque si yo buscara una terapia psicológica tendría que ser un psicólogo que estuviera en sintonía con la manera en como yo tengo mi fe mi fe católica porque si no me pueden llevar por otros caminos solo a la confusión y a veces como son profesionales de la mente hacernos sentir que andamos mal que no estamos bien y confundirnos bastante y de veras se los aseguro que lo he visto lo he visto en muchísimos pacientes porque a veces la psicología este se abre mucho a las pseudociencias es de la nueva era tristemente y le dan más enfoque a la nueva era que a la misma fe católica entonces por eso es el que les invito a tener muchísimo cuidado bueno creo que me voy a sí porque ya la próxima pues es empezar la oración y yo creo que le voy a dar la cápsula del lunes para irme despacio en en ese proceso al cual nos llama maría santísima a sanar desde su vientre bendito que dios los bendiga cuídense mucho y con el favor de dios nos vemos el próximo lunes gracias por su atención les encargo su light y tocar la campanita san juandiego radio te invita a que seas parte de la evangelización haz un donativo visitando www.sanjuandiegoradio.com da clic en donar y sigue las instrucciones o dale clic al link que aparece en la descripción del video o escanea el código QR que aparece en tu pantalla gracias a tu aportación la palabra llegará a más hermanos